Bienvenidos a su iglesia, el remanente de Cristo aquí en la ciudad de Clashfield, Tennessee. Hoy, domingo, celebramos siempre la resurrección y predicamos el evangelio todos los domingos aquí en esta iglesia. Si usted vive en las áreas santanas aquí en Clashfield, Tennessee, los invitamos a que participe en alguno de nuestros servicios, ¿verdad? Estamos ubicados en el 10 Main Street, en el downtown de la ciudad de Clashfield. Esa es la oportunidad de conocer a Dios, es la oportunidad de estar con la sana doctrina, aprenda correctamente la palabra de Dios, ¿verdad? Hoy tenemos una predicación muy importante, hoy vamos a hablar del Salmo 23, pero como nunca antes lo había usted escuchado. ¿Cómo que como nunca antes usted lo había escuchado, verdad? Porque hemos escuchado muchas pláticas, incluso hay libros acerca del Salmo 23, pero ¿qué realmente nos dice Dios si es necesario? ¿En verdad lo entendemos o lo ignoramos? ¿Verdad? Porque es muy fácil leer, pero es muy difícil entender y comprender, ¿sabía eso? Entonces hoy veremos el Salmo más famoso de las Escrituras y tener una estructura teológica correcta, ¿verdad? Para tener una buena interpretación. ¿Por qué? Porque no solo es un Salmo muy popular, pero tiene un gran significado. Yo recuerdo una vez una viejita en la asociación bíblica me dijo que ella se salió del Salmo 23 y lo recitaba completo, todo. Y le pregunté, ¿y lo entiende? Y ella me dijo que no. Entonces es muy importante entenderlo, más que aprendérselo. Porque mucha gente lo puede repetir o memorizar, pero es muy importante entenderlo. Hoy veremos el Salmo 23 bien explicado, bien dividido a través de las señalas de las Escrituras. Así como dice el segundo de Timoteo 2.15, ¿verdad? Preséntate como obrero aprobado, que no tienes nada que avergonzarse, que divides bien la palabra de verdad. Y vamos a ver qué involucra en este Salmo. Sabemos que habla de, el Señor es mi pastor, ¿verdad? Habla de un pastor y de unas ovejas. ¿Por qué Dios lo relaciona con ovejas? Hoy lo vamos a ver a través de esta explicación. Y usted a lo mejor va a tener el chasco de su vida, porque Dios lo compara con una oveja y no lo compara con otro animal, ¿verdad? No lo compara con un león, un leopardo, un caballo. No, nos compara con ovejas. Y vamos a verlo por qué, ¿verdad? Y es muy importante porque todos los animales y todos los seres humanos tienen un ADN. Y este ADN no puede cambiar, ¿verdad? Porque mucha gente piensa que el ADN puede evolucionar, pero es mentira. Para todos aquellos que son evolucionistas, es una característica que Dios tiene ese ADN para cada animal, para cada persona y para cada grupo que hay, ¿verdad? ¿Por qué no nos relaciona con otro animal, Dios? No nunca se ha preguntado eso. Dios en su infinita sabiduría escorpió la oveja. ¿Verdad? Ustedes van a ser ovejas y yo voy a ser pastora. Eso nos dice en Salmo 23. Pero vamos a darnos cuenta de la relación que hay entre una oveja y un pastor, para no evadir la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad siempre permanece. La verdad siempre es más fuerte que la mentira. No importa, ¿verdad? Número uno, en el Salmo 23, bien explicado, vamos, ya hablamos eso, la oveja, ¿verdad? La oveja son animales inútiles. ¿Qué le parece? En el reino animal, la oveja está clasificada como un animal inútil. ¿Por qué inútil? Porque es indefenso, no tiene ningún mecanismo para defenderse, ¿verdad? Porque si tú atacas una oveja, la oveja no te agarra lanazos, no se puede defender, es indefensa. Entonces, es muy inútil. Si una oveja cae en un hoyo, en un río, en un precipicio, no sabe cómo salir. Se muere ahí, la pobre, porque no tiene discernimiento de cómo salir. Este es uno de los animales más indefensos. Puede haber cientos de ovejas y a tres, cuatro metros, un loco comiendo sin otra oveja y las otras como si nada. No huyen. No percatan el peligro. Ese es el problema de la oveja. No percata el peligro. Así como los seres humanos no percatamos el peligro, ¿verdad? Nos ponen un letrero así bien grande y muy espectacular. Dice, va a Weiser, va al moro y no percatamos el peligro. Y estamos ahí con la bola de gente, ¿verdad? Y no nos percatamos que eso es peligroso. Aunque el paquete de cigarros diga, este producto te causa cáncer y te mata. No importa, me gusta. Entonces, por eso Dios nos compara con ovejas, ¿verdad? Completamente inútiles, indefensos. Y la Biblia nos habla que nosotros somos ovejas descarriadas que vamos directamente al matadero. ¿Qué le parece, verdad? ¿Por qué? Porque así es el mundo. Las personas suman directamente al matadero. ¿Por qué? Porque ellos creen que conocen a Dios a su manera. Porque ellos creen en las filosofías. Que ellos creen en los idealistas. Que ellos creen en el comunismo. Que ellos creen lo que ellos quieran creer. Y ahí van al matadero, poco a poquito, porque están descarriadas. Y no encuentran el propósito para sus vidas. Número uno, la comparación de Dios. Las ovejas son animales más inútiles de toda la fauna. Los animales más indefensos. Y no tienen ningún sistema de defensa, ¿verdad? ¿A qué se refiere inútil? A la productividad, ¿verdad? Porque no son productivas así solas. Así el ser humano no tiene ninguna productividad espiritualmente solo. Para encontrar la verdad y encontrar la vida eterna. ¿Verdad? Somos inútiles. No somos buenos padres de familia. Buenas familias. No sabemos educar a nuestros niños. Mucha gente dice, cuando yo tenía consejería matrimonial, que la gente se iba a casarse. ¿Sabes que el matrimonio no viene con instrucciones? Claro que sí, aquí están las instrucciones. ¿Sabes que nos da floguera leerlas? Aquí están todas las instrucciones para el matrimonio. Cómo cuidar a un niño, cómo cuidar a un enfermo. Aquí está todo. Pero, ¿qué pasa? No queremos leer, ¿verdad? No queremos leer. Entonces, las ovejas son indefensas. Y son inútiles. No tienen esa productividad. Y vamos a ver que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. ¿Verdad? Que es contra huéspedes, potestades de maldad en regiones celestiales. Entonces, tenemos una lucha espiritual constante. Por eso necesitamos a alguien que nos cuide, un pastor. Y eso no nos damos cuenta nosotros como ovejas, ¿verdad? Porque la oveja es indefensa, no se puede defender. Está como en la fresca hechuga, ¿verdad? Que el lobo la puede atacar en cualquier momento. Si usted no se viene a la oveja, tampoco no puede ver muy bien, ¿verdad? Y vamos a ver que Dios tiene en este salmo un sentido muy profundo de que nosotros tengamos esa posición como ovejas, porque nosotros necesitamos un pastor para vivir. Porque nosotros no nos podemos guiar solos. ¿Sabía eso? Y vivimos en un mundo visible que además hay cosas invisibles en lo espiritual y tenemos que estar expuestos al enemigo siempre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el principio del aire es Satanás. Número dos, las ovejas son animales más desorientados. Se pueden perder muy fácilmente. Si una oveja se escapa del reñil, se pierde. Por eso dice, dejó a las 99 y fue a buscar a la oveja, porque la oveja no regresa sola. Un perro sí, un perro usted lo puede dejar a 5 kilómetros y el perro regresa solo. ¿Sabía eso? Pero si una oveja usted la deja a dos calles, se pierde y él puede regresar. Que ya no sabe cómo regresar. Y el ser humano es así. ¿Sabía eso? Que el ser humano se puede perder muy fácilmente. El ser humano está diseñado para que alguien lo guíe. Si no sabía eso, cuando yo estaba en la universidad me enseñaron que si a un hombre tú le tapas los ojos y lo pones en medio de un parque enorme, le tapas los ojos y dices, ¡camina! Este va a caminar en círculos jodonas, porque no tiene dirección. Por eso mucha gente se pierde en los desiertos, en los lugares que son casi iguales, que caminan. ¿No han visto las películas? Que van caminando, van caminando. Dicen, llegamos al mismo lugar. ¿Por qué? Caminan en círculos. Dios, porque el hombre y la mujer están diseñados para que alguien los guíe. Y ese es el pastor de pastores, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y las ovejas son muy fáciles de desorientarse. No saben dónde ir. No saben dónde comer. Si tú dejas una oveja solita, se muere de hambre, porque no sabe. Se come la chatarra, se come las espinas, se enferma, se muere muy rápidamente. No saben dónde pueden beber agua, muy fácilmente, ¿verdad? Y estas ovejas, siempre el pastor las tiene que ver con cuidado. Especialmente las ovejas más jóvenes, ¿verdad? Porque las ovejas jóvenes no escuchan la voz del pastor como las ovejas viejas. Las ovejas viejas escuchan la voz del pastor. Nosotros vimos un video hace muchos años de un revivio de ovejas que estaban como a 50 metros y agarraba y alguien les hablaba, ¡ay, comida, 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 vengan para acá! Ninguna de las ovejas. Y les entraba así como a las ovejas de hoy en las iglesias. Con un oído les salía por el otro. Pero llegó el pastor de esas ovejas y le digo, nada me lo dijo una sola vez, vengan para acá. Y gritó. Y todas las ovejas me miraron porque conocen la voz del pastor. ¿Viste cómo ese animal puede conocer la voz del pastor? ¿Verdad? Y nosotros no percibimos eso en las Sagradas Escrituras. Debemos oír la voz de Jesucristo. A igual manera, si nosotros sin el Espíritu Santo no podemos ser guiados. ¿Sabía eso? Vamos a caminar en nuestra vida en círculos. Y nuestro destino va a ser la destrucción. ¿Verdad? Usted no quiere caminar a ciegas, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia acerca de este tema? Un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿Usted cómo puede hablarle a alguien de Dios cuando usted camina en círculos? Imposible. Usted tiene que tener la guianza del Espíritu Santo para usted poder guiar a otros correctamente. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si no, al final de la travesía, muy fácil, se va a perder. ¿Verdad? Pues Jesús vino por lo que se vea perdido. En Lucas 19, 10. ¿Qué será yo? Yo estaba perdido. Yo estaba perdido, al igual que muchos. ¿Quién se ha perdido aquí? Yo estaba perdido. Yo lo reconozco. Yo estaba perdido. Es más, yo estaba perdidísimo. Y el Hijo del Hombre vino a buscar, a salvar lo que se había perdido. Gracias a Dios. ¿Verdad? ¿Qué tal si no viene? Pues nunca siempre hubiera sido yo caminando en círculos hasta que cayera en el lago de fuego. No, porque esta es la vida de muchos, porque no quieren entender que hay un pastor, y ese pastor se llama Jesucristo. Las ovejas son animales semi-ciegos, si usted no lo sabe. Una oveja no puede ver bien a los 3, 4 metros, ve burroso, no puede ver bien, no porque tenga gane, le puede cortar el fleco a la oveja y no ve, no ve, no ve a 3, 4 metros. El lobo puede estar a 3 o 4 metros y no lo ve, ¿verdad? Pero no es por eso que muchos se sientan hasta atrás en las iglesias y no ven a su lobo que está en frente, ¿verdad? No, porque no lo pueden percibir, y así mucha gente no puede percibir quién habla verdad, quién habla mentira, ¿por qué? Porque no hacen su tarea de revisar todo con las Sagradas Escrituras. y es triste que estos animalitos no pueden ver 3 o 4 metros, imagínese, el peligro puede estar a 3 o 4 metros, el lobo ahí, el lobo ni siquiera se necesita vestir de oveja y no lo ven, no lo ven, porque son semi-ciegos, no pueden ver más de 3 o 4 metros de distancia, la oveja que ve a 3 metros, esa tiene 20, 20 de vista, imagínese, mucho menos, no puede ver más lejos. Por eso el pastor va siempre en frente de su rebaño con su voz, o muchas veces cuando el pastor se cansa hablando, trae su callado, ¿verdad? Su bar es un callado y hace un ruido, pega las piedras, llevan las ovejas oyendo el ruido que el pastor hace y llevan, ve, 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 y todo está ahí en bola, ¿verdad? El callado, vamos a hablar del callado, es muy importante, porque se hablan muchas de la iglesia, un día, pues, huyendo un pastor que estaba, era lobo vestido de oveja, que él decía que el callado era para disciplinar las ovejas, y por eso él le daba palo a su congregación, y eso está mal, ¿verdad? Les pegaba, entonces, el callado no es para eso, el callado es para hacer ruido en las piedras, y el gancho es, pues, si una oveja se te va al hoyo, la sacas, ¿verdad?, le agarras del cuello y vete para acá, ¿a dónde vas?, ¿verdad?, y también para defender las ovejas de los animales, si viene un lobo, un león, ahí está este, el callado para darle frente a los animales de rapiña que quieren devorar las ovejas, entonces, el callado es para defender, no es para disciplinar como muchos pastores piensan, ¿verdad?, eso es una aberración ante los ojos de Dios, yo nunca he visto un pastor en la vida secular que le dé palos a su oveja, o le pegue con su callado, ¿verdad?, porque en algunos países le dicen, le dan palo, en otros países le dicen, le pegó, como se diga, ¿verdad?, porque aquí hay muchos idiomas, no se me desvíen, ¿verdad?, entonces, dice que la vara y el callado al pastor infunden aliento, ¿a quién?, a las ovejas, entonces, si la vara y el pastor infunden aliento, no tienen que usarlo para disciplinar, ¿verdad?, entonces, vamos a ver que tenemos que seguir la voz de quién?, el buen pastor, ¿quién es nuestro buen pastor?, Jesús, ¿verdad?, entonces, si el pastor que Dios lo puso ahí a predicar, está hablando usted, tiene que comparar todo lo que él diga con la palabra de Dios, con la voz del verdadero pastor, a ver si esta coordina, ¿verdad?, porque si no coordina, algo está mal, algo está chueco, cuatro, las ovejas son los animales más tontos, ¿verdad?, de toda la fauna, no de los seres humanos, de toda la fauna, animales que no saben distinguir entre la comida, cuál es buena y cuál es mala, si tú ves un rebaño de ovejas y ven una lata, se tratan de comer la lata, no saben que les va a hacer mal la lata, se comen la lata de acuna entera, entonces el pastor va a tener que estar vigilando qué comen, y así los pastores seculares tienen que, nosotros tenemos que vigilar a ustedes qué comen, ¿por qué?, porque se pueden enfermar, porque si no, ya no fuera sana doctrina, se enfermarían, y también, ¿dónde beben agua?, sabía que un animal, cuando bebe agua, no bebe cualquier agua, si ve el agua fuerte, encharcada, que está revuelta, que está lodosa, no se la toma, y un pajarito se la toma, pero lo ve casi, lo ve jamás y bebe, y no le importa que si son aguas negras, y no le importa que si está enlodada, entonces el pastor, por eso dice, al lado de aguas de reposo, me pastorará, ¿por qué?, porque el pastor tiene que ver que esas aguas estén reposando para que no se enferme la oveja, seguimos, ¿verdad?, en otras palabras, la oveja necesita un pastor para sobrevivir, al igual que nosotros, nosotros necesitamos a Jesucristo para sobrevivir, porque todo aquel que no tenga el pastor de pastores no va a sobrevivir, tarde o temprano va a colapsar, tarde o temprano se va a enfermar por comer comida chatarra, por tener una teología barata, chafa, se va a enfermar, se va a enfermar, por tomar, se va a enfermar, ¿por qué?, porque no tiene esa habilidad o esta, el ser humano, por su torpeza, no puede dejar lo que se le está destruyendo, así teníamos un vecino, gracias a ti ya no lo tenemos bajo, que usaba oxígeno, le necesitaba un cáncer y seguía fumando, ¿cómo le puedes explicar a una persona así?, y tú hablabas con él, ¿sabes qué?, eso te está matando, estás siguiendo contra las leyes de Dios, de algo te tienes que morir, esa es su filosofía, de algo te tienes que morir, ¿usted cree que eso es bueno?, nos vemos que por ejemplo dicen, el alcohol nos hace mal, el cigarro nos hace mal, esto de comida nos hace mal, el doctor te dice, ya párale a la fritonga y no, si el doctor te lo dice es por algo, entonces si nos gusta hacerlo moderadamente o comer menos, por ejemplo el doctor me dijo que ya no comiera tanta pizza, entonces yo no como pizza, como una vez al mes, pero si pudiera yo comer pizza, comiera tres veces a la semana, pero no, no puedo, ¿por qué?, porque ya mi metabolismo ya no es igual, entonces tengo que escuchar el consejo que me dice la Biblia y me dicen las personas que están inspiradas por Dios para hacer las cosas buenas, ¿verdad?, ¿por qué?, porque también en la Biblia dice que la medicina la puso ¿quién?, Dios, Dios tiene todo que ver, pero el ser humano es así, ve que se está destruyendo y ahí va, tiene una relación mala con una persona, tiene una atracción fatal para otra persona y ahí está, ahí está, no, yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero y ya te golpeó, ya te medio mató, yo lo amo y no se dan cuenta, no se dan cuenta, por una u otra razón, ¿por qué?, porque no pueden ver más de tres metros, ¿están?, y el cristiano o la persona o la humanidad no puede ver más allá de sus narices porque tiene vendas espirituales, igual que la oveja, ¿verdad?, cinco, las ovejas son los únicos animales de la fauna que no pueden caminar en el campo sin pastor, se pierden, se pierden, se pierden, las ovejas tienen que ir ahí todas, hay un montón ahí, porque si se sale una ya se perdió, ¿por qué?, porque no tienen GPS, no tienen esa aplicación en su cerebro, las ovejas, yo estaba sorprendido, fue una vez, se nos perdió un perro como a diez kilómetros y el perro regresó a los dos meses bien flaco, supo cómo regresar, pero la oveja no, la oveja no pierdes y de aquí un bloque y se perdió, una cuadra se perdió, se perdió, ¿por qué no sabe?, no sabe, aunque ve allá que todos están, ve, ve, no sabe, no ve, si dice, ¿dónde está bien el sonido?, ve, yo no veo a nadie, dice, ¿verdad?, entonces, para eso es el pastor, para enviar, ahí vemos un pastor moderno, ¿verdad?, cómo va, no tiene un callado de esos de bonito con gancho, pero ahí está su marita para ir pegándole a las piedras, lo van siguiendo, les va diciendo, por acá, vénganse, por acá, por acá, vamos a pastorear, y el pastor los tiene que llevar a un lugar bueno para pastorear, porque si los lleva a un lugar donde haya cardos, espinos, las ovejas se tragan todo, ¿y qué pasa cuando las ovejas se tragan todo?, mueren, no se puede reproducir, no producen lana, ¿sabe eso?, que las ovejas son los animales que se estresan más que toda la fauna, y hay muchos humanos que los estresa a todos, todo, todo, todo los estresa, que se paró una mosca aquí, ¡ay, ya me estresé!, en vez de decirle así a la mosca, ¡ay, ya sé aquí!, o matarla, las ovejas es un animal que puede ser abatido muy fácilmente, ¿qué quiere ser abatido?, que por su estrés se pueden caer y se paniquean y ya no se pueden parar, imagínese, caen patas para arriba, ¿y qué pasa a una oveja cuando caen así patas para arriba?, eso es una oveja matita si usted no sabe, caen patas para arriba, entonces la sangre se le empieza a ir al cerebro y le puede dar un guágulo cerebral a la oveja y se muere, entonces el pastor tiene que medir rápido, y es un proceso para la oveja abatida, ya cuando lo veja está así, ya el pastor no va y le da un parazo y se para, no, no, la cuesta, la asoma, la ve, le suba sus patitas para que la sangre le baje las patas, porque si no, se murió. Y así hay muchos, secularmente en las iglesias que están abatidos y no se dan cuenta, y el pastor que está con ellos dirigiendo, en vez de sompararlas, consolarlas, te pongo en disciplina a la pobre oveja ya que después de estar abatida le da jaque mate, la lleva al matadero, tenemos que saber de las ovejas, ¿por qué?, porque las ovejas nos dan una idea de que por qué Dios nos compara con esos animales. No estoy puesto a pensar que nosotros somos como las ovejas, o quizás más torpes, o quizás más perdidas, o quizás más ciegas, porque dicen que no hay peor ciego que el que no quiera ver, ¿sabe eso?, muchas veces dicen, mira esto que hace mal, yo estoy impresionado en México, las tarjetillas de cigarros, entonces dicen, este producto causa cáncer y trae un pulmón abierto ahí, podrido, negro, y aún así compran las tarjetillas, y yo digo, ¿cómo, bájame Dios?, viendo, viendo la foto, dicen, no, de algo que tienes que morir, ¿verdad?, esa es su filosofía, ¿verdad?, ni Platón decía esa filosofía, ni Sócrates se le pasaba por su mente esas tonterías que la gente dice, pero vamos a ver en el Salmo 23, ya vemos la introducción como Dios nos compara con dos clases de animales, con las ovejas y con las águilas, y ¿sabe por qué con las águilas también?, porque las águilas son de mal abuelo, y, pero estas se pueden renovar, otro día hablaremos de las águilas y le hacen muy bonito saber de las águilas, pero hoy estamos hablando de las ovejas, seguimos adelante, Salmo 23, entonces en su Biblia dice, el Señor es mi pastor, ¿y qué dice?, nada, nada, me gusta decirlo así, ¿verdad?, nada, 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 porque a veces nos cae el 20 así, me faltará, el Señor es mi pastor, pero hoy en día mucha gente, su Señor es otro Dios, dice en 1 Juan 5, 19, el mundo entero está bajo el maligno, muchos piensan que su Dios es el leje gordo que le ponen flores del Buda, o creen que una montaña es su Dios, que creen que una pirámide es su Dios, entonces, ¿quién realmente es tu Dios?, el verdadero Dios, como dice, se lo reveló a Elías, dice, yo soy el todopoderoso, el maligno le dijo a Elías, porque no hay otro Dios todopoderoso más que Él, ¿verdad?, dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará, ¿verdad?, ¿quién es tu Dios?, ¿por qué?, porque Dios se reveló, por eso mi hijo dice, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, yo soy, yo soy el gran, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy el principio y el fin, yo soy también, ¿verdad?, ¿quién es su Dios hoy?, ¿quién es su Dios? nada, 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 nada Salvador, tú estás redimido, tú ya no estás bajo mi ira, tú te vas a ir al cielo, no sé cómo las personas pueden decir que la salvación se pierde, cuando la salvación es eterna, entonces tú te vas a otra dimensión y te haces al salvo, no puedes, se fija, porque ¿Quién es el Salvador? Nuestro Señor, ¿verdad? Entonces vemos que Él nos va a bendecir nuestra entrada, nuestra salida, nuestra familia, nuestro prosperar, ¿por qué? Porque es parte de su pacto que ha hecho Dios con la sangre de su Hijo Amado, por eso dice nada, 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 nada nos faltará, ¿verdad? Nada, entonces ¿por qué a muchos les falta hacer esto, hacer el otro, pagar esto, pagar el otro? Les falta, ¿cómo amaneciste? Faltón, porque todo le falta, hay algunos ovejas que dicen hasta me falta el aire, hasta me falta esto, esto, me falta el otro, entonces no nos debe de faltar nada, porque el Señor es nuestro pastor, y si Dios nos quiere dar poquito aire, poquito dinero, es lo que Él nos quiere dar, eso lo debemos de entender, ¿por qué? Porque estamos llenos de necesidades, y cuando escuchamos la voz del pastor, de Jesús, a través de las Escrituras, no estamos dentro del redín. ¿Qué le pasa a la oveja que está fuera del redín? Pues le van a faltar muchas cosas, ¿verdad? Le va a faltar comida, le va a faltar buena agua, le va a faltar que lo diente, ¿qué tal si queda abatida ahí sola, se va a morir? Entonces, ¿dónde debe estar la oveja para que no le falte nada? Dentro de la Iglesia, dentro del Cuerpo de Cristo. Por eso Jesús murió por su Iglesia, para que nosotros estuviéramos protegidos por Él, para que no nos falte nada, ¿verdad? El Señor es mi pastor y nada me faltará, ¿verdad? ¿Y por qué les falta mucha gente? Porque no obedecen, no entienden, no confían, y son ovejas descargadas. Nada me faltará. Mientras las verdaderas ovejas sigan al pastor, nada les va a faltar. Requisitos para el tacto de sangre, ¿verdad? Para que el Señor sea tu pastor, necesitas estar en el redín. ¿Qué redín? Iglesia, ¿verdad? Ahí no dice que el redín es las raíces hebreas. ¿Qué es el redín? La Iglesia. Dicen que Jesús, ¿verdad? La canción esa de las noventa y nueve, ¿cómo buscar la oveja? ¿Y dónde estaban las otras ovejas? El redín, ¿verdad? Las noventa y nueve ovejas estaban en las raíces hebreas. Dice, el redín es la Iglesia, escuchar su voz, que es obedecer fielmente la palabra de Dios correctamente, bien trazada, y seguir, seguir al pastor, ¿cómo? Como indica a la Iglesia, como indica a su redín, ¿verdad? Entonces, si Jesús es nuestro pastor, Él los va a guiar como Iglesia, porque somos su redín, ¿verdad? Porque su sangre compró la Iglesia. Y sobre todo tener luz, ¿verdad? A través del Espíritu Santo. Eso es lo más importante. No me faltará nada. ¿Por qué? Todas las ovejas tenemos un de ese corazón que nos está a ser limpiados y lavados con la palabra de refleja el entendimiento, ¿verdad? ¿Qué dice Juan 10.27? Mis ovejas escuchan mi voz, ¿verdad? Y obedecen mi voz. Nada me faltará. ¿Qué dice? Las ovejas de Jesús, ¿qué? Oyen mi voz. Entonces, ¿ustedes ven a alguien que se hace ser cristiano y no oye la voz de Jesús? Porque no son ovejas de Jesús. Es ovejas de quién sabe quién. O a la vez es un chivo. No sabemos qué ser. Dicen, pero mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué dice Jesús? Yo las conozco. Imagínense, el Todopoderoso del Universo, ¿saben cómo me llamo? Es un grandioso, porque no sabe cuánta humanidad vive en este mundo. Que Él sepa mi nombre, cuándo nací, cuándo me voy a morir, qué pienso, qué hago, qué digo, qué torno. Todo lo sabe. Él las conoce. Pero sobre todo dice, me, como las ovejas hacen, me, me, me sigue. Me sigue. Usted se lo veja del Señor, me sigue, como dice la Palabra de Dios, me sigue. Es muy importante, ¿verdad? Porque si estás fuera del redil o del cuerpo de Cristo, ya Jesús, ya no es tu pastor. A lo mejor tu pastor es el Nace, o tu pastor es YouTube, ¿verdad? O tu pastor es otra cosa, ¿verdad? O ¿cuál es tu pastor? Tú del trabajo, el dinero, el sexo, las pasiones desordenadas, tu carne, tu propia opinión, ¿verdad? Las ideas del mundo, las filosofías, las falsas religiones. ¿Cuál es? ¿Sabes cuál es la mala oveja? Cuando tú le dices, vente, vámonos a la iglesia, dice, ve, 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 ve tú. Esa es la mala oveja, esa no es oveja de Dios, ¿verdad? Verdad, el Señor es cómico, pero es cierto. Aquel que tiene hambre y sed de Dios, busca a Dios. No importa dónde, se reúne hasta en un sótano, en una cueva. Yo me quedo impresionado que lo primero que hicimos hasta las catacumbas, catacumbas, donde entierran a los muertos, ahí se rumían. Ahora no, ahora, ¡ay! ¿Cómo crees que muere esa iglesia? No tiene aire acondicionado, no tiene cuidado de niños, ni beneficios, ni despensas. Y en países como en China, caminan kilómetros para irse a congregar a algún lugar escondidos, con las cortinas cerradas, porque si te cachan haciendo un servicio en China, te quitan hasta tu casa. Fíjense, muy bien, entonces, ¿estás dentro del corral, del redil, o estás afuera quejándote, ¿verdad? Porque si estás afuera quejándote que el Señor no es tu pastor, quizás tu pastor sea Walter Mercado o los horóscopos, o tu compadre o tu madre, no sabemos, pero Dios no comparte su gloria, o estás dentro del redil, o estás afuera. ¿Cuánto has visto una oveja con un pie dentro de un pie afuera? ¿Claro que no? O está adentro o está afuera. Aquí no hay ovejas con un pie adentro, bueno, con dos patitas y dos patitas afuera. Ah, porque va a decir, pastor, las ovejas tienen cuatro ovejas. El Señor es mi pastor y nada le faltará porque me guía a lo que de esto lo entiendo y no sigo a nadie más. Que el mundo dice, está bien fumar marihuana. Yo veo la Biblia, no, tengo que cuidar mi templo con mi Espíritu Santo y tengo que renovar mi mente al entendimiento de Cristo y tengo que, este, lavarlo con la palabra de Dios. ¿Cómo me voy a poner yo marihuana, me voy a quedar todo bruto y no entiendo nada? No, entonces tengo que seguir a Jesús. Aunque la persona diga que es bueno. ¿Está permitido tomar? ¿Está permitido dejar alcohol? ¿Está permitido el sexo libre? No todo me conviene, dice la Biblia. No todo me conviene. ¿Por qué? Porque le voy a faltar a mi Señor. ¿A quién consideras tú tu pastor? Lo sigue, lo merece, lo suficiente, ¿verdad? Me acuerdo en esta cita de Juan 2, 23 al 25, ¿verdad? Que Jesús comenzó su ministerio después de las bodas de Canaán, hizo grandes cuidados y muchos creyeron. Entonces hasta Dios tendrá y dice, wow, muchos creyeron, wow. Pero el siguiente versículo dice, pero Jesús no se fiaba de ellos. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué Dios o Jesús no se fiaban de las personas, no se fían de todas las ovejas? Porque las conocen. Las conocen. Porque los conocían. Muchas veces podemos nosotros decir que somos muy religiosos, que amamos a Dios, pero tus acciones son otras. Entonces tenemos que realmente decir lo que nosotros somos. No basta simplemente creer, dice en Santiago 2, 19, hasta los demonios creen, pero no confían. Haciendo un montón de ovejas en todo el mundo que, sí, yo creo en la cruz, pero no, 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 no confío. Yo confío en mi cuenta en el banco. ¿Verdad? Así estábamos hablando anoche y dicen, que bella me cuenta en el banco. Tiene mucho dinero, ¿verdad? Que no confían en el Señor. Una cosa es creer y otra cosa es confiar. Porque no todo el mundo confía. Porque cuando hay una relación de amor, principalmente, la base de esta relación, la base de una familia, la base de un esposo y de una esposa, la base de una madre y un hijo, es la confianza. Es la confianza. ¿Verdad? Entonces, vemos que, según el Pedro 1, 3, dice, como todas las cosas pertenecen a la vida y a la piedad, a la cercanía de Dios, nos han sido dadas por su divino poder, mediante, ¿qué? El conocimiento que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Cómo Dios te va a bendecir? Mucha gente piensa, Dios me va a bendecir con un ya, Dios me va a bendecir con un carro nuevo. No, si Dios te va a bendecir, te va a bendecir en tu entendimiento. ¿De qué te sirve tener mucho dinero si no sabes cómo gastarlo? De nada. Tu entendimiento es lo principal. Seguimos adelante, ¿verdad? El Señor es mi pastor y nada, 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 nada me faltará. Dice, en lugares delicados pastos me hará descansar. ¿Por qué dice eso la Biblia? Porque la oveja no puede descansar en cualquier lugar. ¿Sabía eso? Que una oveja secular, tú la pones a descansar en un barri lleno de piedras, con espinas, y todas se echan y bebe, y están todas estresadas ahí porque tienen picotazos por todos lados, y se estresan y no se reproducen y no producen lana y se mueren las pobres ovejas. Entonces el pastor tiene que buscar un campito bien bonito donde haya pastito para poner toda esa bola de ovejas y que descansen y todas las ovejas estén como la fresca lechuga, para que se puedan reproducir, que puedan tener lana y puedan tener una vida más larga, porque la vida de la oveja se puede cortar muy fácilmente. ¿Sabía eso? Bueno, dice la Biblia, ¿verdad? En delicados pastos, eso es una promesa. ¿Usted descansa en delicados pastos? ¿Entonces por qué está estresado? Si está estresado, no está en delicados pastos. Quizá está en una cama llena de espinas. ¿Verdad? En delicados pastos nos hará descansar. ¿Por qué? Porque el príncipe de paz vive dentro de nosotros. Si el príncipe de paz no está dentro de nosotros, nosotros no somos obedas de Jesús. Porque si el príncipe de paz está dentro de nosotros, obviamente nosotros tenemos paz. ¿Verdad? Paz, 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 paz. Hebreos 4.3 Hebreos 4.3 nos dice la palabra de Dios, porque hemos creído. Pongamos atención en esta cita, dice, porque hemos creído, ¿entramos en dónde? En delicados pastos. Entramos en el reposo. Dice, los que hemos creído, entramos en el reposo, de manera que dijo, por cuanto mi ira estarán en mi reposo, aunque las obras suyas estén acabadas desde la fundación del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Aunque las obras de Dios pasen lo que pasen. Ahí está la ovejita en delicados pastos descansando, si llueve el fuego, si truena, si viene un huracán, en la oveja está como fresca lechuga. Con fresca lechuga. ¿Por qué? Porque hemos creído y entramos a nuestro reposo en delicados pastos. ¿Quién es su pastor? Debería estar usted en delicados pastos, ¿verdad? En delicados pastos nos harán descansar. ¿Usted tiene descanso? ¿Sabía que la mayoría de enfermedades hoy en día, el 79% de las enfermedades, viene por no descansar y por el estrés? Por eso Dios quiere que nosotros estemos en paz. Por eso, cuando llega un judío, con otro judío, antes que los judíos se digan que se van a morir, le dicen, chalón, para que él estén en paz. Porque ellos saben que, perdiendo esa paz, les va a ir mal, se van a ir a, se van a enfermar. Ellos saben porque son muy sabios. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué tan importante estar descansando? Cuando usted va a una entrevista de trabajo, ¿verdad? Cuando usted va a una entrevista de trabajo, ¿verdad? Y usted se preparó, estuvo ahí, y llena, y no pudo ni dormir porque tenía muchos nervios, y llega delante de la persona que lo va a entrevistar, y usted tiene unas agujerotas, y se ve bien cansado. Entonces, ¿usted cree que le van a dar el trabajo? Y dice, no, este, este ni duerme, ¿qué se fue de rumba ayer? ¿Cómo cree que lo voy a hacer? Yo descubrí cuando yo era joven, que cuando nos fuimos que teníamos exámenes muy fuertes, yo me dormía temprano y los pasaba. Pero el día que me quedaba yo estudiando el cárcel, no sacaba buena nota. ¿Por qué? Porque, ¿qué tan importante es descansar? Sabía que las personas que toman siesta durante el día, son las personas más productivas que hay en los Estados Unidos, las que toman una siesta, no digo que se tome una siesta de cinco horas, ¿verdad? Una siesta de diez, quince minutos, eso te rejuvenece. Sabía que cuando su sistema inmunológico está en reposo, descansando, se hacen muchas funciones dentro de su cuerpo, que lo ayudan para vivir mejor. Pues imagínense, ¿por qué creen que estuvieron tantos años en el desierto allá los israelitas? Porque no había focos, no había internet, no había televisión, entonces no tenía que ir a dormir temprano, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad? En delicados pastos, ¿verdad? En delicados pastos nos hará descansar. ¿Quién es un pastor? Señor, ¿que realmente entendemos ese salmo correctamente? Nada te falta, estás en reposo, porque hasta ahí vamos, ¿verdad? Si a usted nada le falta, confía en Él. Y está en reposo, vamos bien, vamos por el mismo camino, estamos en el mismo redil. Aguas, ¿verdad? En lugar de delicados pastos, me hará descansar junto a aguas de reposo de pasto de agua. ¿Verdad? ¿Qué es el agua? La palabra de Dios. ¿Usted bebe otra clase de agua? ¿Usted bebe diferentes marcas de agua o bebe la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios no es la única agua viva. Es la agua que te puede lavar, que te puede renovar, que te puede recomeñecer. Usted puede tener 100 años si usted está recomeñecido por dentro y usted está lleno de la palabra de Dios. ¿Sabía eso? Pero la oveja no, la oveja puede tomar cualquier agua, pero estamos explicando que si está aguas negras, agua con lodo, agua contaminada, ahí se echa el chupetazo de la oveja. Y hoy en día hay ovejas así en las iglesias. Los falsos dirigentes dicen una verosidad, un disparate y todos se tragan la oveja a Él. Y dicen, ¡Amén! Después del trago, ¡Amén! Y usted tiene que beber de esa agua viva. Salmo 23, 2, va. Junto a aguas de reposo. No solo me da descanso, sino me da la solución. Me da descanso y dicen, ¿sabes qué? Tienes descanso y tienes la palabra más poderosa en tus manos. Tienes la palabra que puede ser lombrera en tu camino. La palabra profética más segura. Aquí está. Así, un día llegó una iglesia allá en México y uno decía, ¿y si yo soy profeta? Le digo, ¿y qué? Le digo, aquí tengo la palabra profética más segura. A mí no me quita el sueño. Ni es más, si está, hasta un niño de kinder puede leer que los profetas hasta Juan. ¿Por qué? Porque quién sabe que ahora la vi nueva, a la corte envió contaminado. Y así muchos beben contaminado. ¿Por qué? Porque estudiaron huesta. ¿Sabía eso? Estudiar la palabra correctamente, huesta. No, todo el mundo ya quiere facilito. Todo, las ovejas modernas quieren ir al drag truck y que ya le den su drink, su vaso con agua, su refresco y todo. No quiere que le expueste, ¿verdad? Ya, ya escuché esto, ya entendí. Ya no necesito estudiar. No, usted estudie, estudie, estudie. ¿Quién cree que no? ¿Quiere que usted no estudie? ¿Satanás? Porque si usted menos sepa de la palabra de Dios, más estragos puede ser en su vida. Pero si usted estudia la palabra de Dios diligentemente, en un orden, busca las sagradas escrituras, busca una fuente correcta, usted va a tener esa agua viva en su ser, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay veces que hasta las Biblias modernas están corruptas. Tenemos un programa de la Reina Valera en español en 1960 que está corrompida. Y es increíble, ¿verdad? Pero lo está. Entonces tenemos que discernir. ¿Cómo? Con el buen pastor. Que nos dé su espíritu para que nosotros podamos discernir. Regeneración y renovación con la palabra de Dios. Dice Tito 3.5. ¿Nos salvó? ¿Cómo nos salvó? No por obras. ¿Verdad? Nos salvó? No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, de la renovación del Espíritu Santo. ¿Verdad? ¿Qué es el lenguaje actual en esa cita? Que te hagan un lavado de cerebro con la palabra de Dios. Este es el mejor lavado de cerebro. Así me viene un primo mío hace unos años y dice, se me hace que a ti ya te lavaron el cerebro. Y le dice, pues qué bueno, yo prefiero que Dios me lave el cerebro, a que Satanás lo haga. Yo prefiero que Dios lo haga. Porque sé que es para bien. La sabiduría no te va a echar a perder. Pero sin sabiduría tú puedes echar a perder todo. ¿Sabía eso? Muchas veces te engañan, ¿verdad? Dicen, no estudies, no veas. Las falsas iglesias te prohíben leer otros libros, te prohíben estudiar la palabra, te prohíben ir a ciertos seminarios. ¿Por qué? Porque te quieren tener controlado, manipulado y ciego. ¿Por qué? Porque estos pastores les dicen, a ver las ovejas, les vamos a quitar la larga. Y las ratan todas y les quitan la larga. Pero así son. Dice, confortará mi alma, confortará mi alma, ¿verdad? ¿Sabe eso de confortar el alma? Es una primera promesa. Confortar. Confortar es muy importante. Mediará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Entonces, cuando Jesús nos compra, nos sella, nos redime, nos hace una nueva criatura, nos da potestad de ser hijos suyos, nos guía por sendas de justicia. Porque la justicia de Dios, Romanos 4, ha sido imputado, imputada en cada uno de nosotros. ¿Verdad? Confortará. Confortará nuestra alma. Seguimos adelante, ¿verdad? ¿Qué quiere decir en hebreo confortar? Transformar. Entonces, dice, ¿qué dice el Salmo? Dice, transformará mi alma. Eso es lo que dice, transformará mi alma. Si el Señor es mi pastor, nada me faltará, me ponen pasos delicados junto a aguas de reposo, me va a transformar mi alma. Ya no va a ser la misma persona, ya no va a pensar tontería y media, me va a dar un entendimiento nuevo. Me va a transformar mi alma, ¿para qué? ¿Para qué me va a transformar mi alma? Para obedecerlo, para que me guíe por caminos de justicia. ¿Verdad? Eso significa en hebreo confortar, transformar. Me va a transformar mi alma. Según el Corintios 3, 18, dice, por tanto, nosotros todos, mirando cara a cara, descubierta como un espejo de la cruz del Señor. Señor, ¿qué? ¿Somos qué? Transformados. ¿Qué nos dice Pablo? Que nosotros cuando nos desviñemos, nos vemos en el espejo todas las mañanas, ¿verdad? Dicen, ay, qué guapos todos, ¿verdad? No. Dicen, mira, mira, que ya no pienso como yo pensaba. Ya pienso que esto me hace mal. Ya pienso que yo debo ser correcto. Ya pienso que yo debo ser diferente persona. Porque me va transformando de gloria en gloria en la misma imagen con el poder del Espíritu del Señor. Como dicen en Filipenses 1.6, ¿verdad? Que estando persuadidos de esto, que comenzó la buena obra a lavar, perfeccionando. ¿Usted se va perfeccionando o se va haciendo una oveja deteriorada cada día? Se debe ir transformando a cada día. La oveja debe ser más hermosa. Ay, mira, ahora ya tengo hasta mis chinitos y ya me estoy transformando. Ya no tengo esa cara endemoniada que tenía y mi cara de limón ha cambiado. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios transformador. Porque cualquier religioso puede aparentar, pero solamente el Espíritu Santo puede transformar a una persona. ¿Sabía eso? Es como una mariposa. Primeramente es un gusano y después es una mariposa. La mariposa no puede volverse a la de un gusano jamás. ¿Verdad? Y se mediará por sendas de justicia. ¿Justicia de quién? ¿Justicia suya? O como aquí hay una iglesia local que dice, justicia nuestra. ¿No? Justicia de Él, justicia de Dios. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es lo más importante que nosotros debemos de saber. Que Él nos da dirección, nos conforma en nuestra alma. Y sendas significa en hebreo que una connotación de los caminos que han sido pisados o estampados por otros. Y en este caso, ¿qué sendas seguimos? ¿Las pisadas de quién? De Jesús. No tus propias sendas. Dicen, no, yo tengo mis propias sendas, mis propios caminos. Dicen, regresar a las sendas antiguas, a lo que Jesús dice para la iglesia. No quiere decir que usted se vaya a las raíces hebreas, sino a lo que Jesús dice para la iglesia. La felicidad no solo se encuentra haciendo la voluntad de Dios, sino haciendo la voluntad nuestra. ¿Por qué? Porque nos va a transformar. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No nos prometió. Nos prometió Jesús que siempre iba a estar con nosotros. Nunca nos va a desamparar. Siempre va a estar con nosotros. Aunque haya en valle de muerte, aunque ande en el Distrito Federal, aunque ande en el centro de Caracas, donde ande, donde esté, no importa que sea un lugar peligroso, haya los proyectos, no importa. Él estará conmigo. ¿Por qué? Porque me lo prometió. Y yo tengo que ver para creer, ¿no? Porque confío en él. Y yo soy salvo por convicción. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque dice, Primera de Timoteo 1.7, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Cuando el Espíritu Santo entra dentro del creyente, se te empieza a quitar lo miedoso. Y entres hasta dormir con la luz apagada. Ya no te importa el monstruo que está dentro del rompero. Ya, ya te empiezas a hacer más fuertecito, porque nos da un espíritu, un espíritu, no de cobardía, sino de poder. Y sobre todo, ¿qué dice? De dominio propio. Entonces ya, la oveja ya no le van a dar esos arranques, ¿no? Y dice, nada, nada, ya, 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 la ovejita ya está más mansita. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Dios le dio otro espíritu. Dice, adereza mesas delante de mí, en la presencia de mis angustiadores. pues, unge mi cabeza con aceite, mi copa que está rebosando en mí, ¿verdad? Es una promesa que Él nos pone nuestros enemigos enfrente. Cualquiera que te haga daño se va a volver con el Señor, tarde o temprano. ¿Por qué? Porque tú ya no vienes, sino Cristo viene en ti. Entonces usted no se preocupe qué le hacen, qué no le hacen, si te apuñalaron, si te cachetearon, que se te dieron otra apuñalada otra vez. Y Él nos prometió que las cosas iban a ser fáciles, pero dijo que Él iba a ver por nosotros y que Él iba a responder por cada uno de nosotros. ¿Verdad? ¡Urges mi cabeza con aceite! Dice el primer Juan que todos hemos recibido la opción del saldo. Aquí no vendemos la opción en esta iglesia. Hay unas que sí, ¿verdad? Pero aquí no vendemos la opción porque todo creyente que haya recibido a Cristo porque creyó lo que hizo la Cruz del Calvario tiene la opción del saldo. Y esta dice, te guiará a toda verdad para que tú conozcas todas las cosas. Entonces la oveja puede abrir sus ojos, puede ver más de dos, tres, cuatro metros y puede ver al loco rapaz y puede ver a las otras falsas ovejas y puede ver que esta oveja le puede decir a otras ovejas cómo ella ha sido transformada. Con la buena noticia de Dios. Isaías 41 del 10 a la 11, ¿verdad? No temas porque yo estoy contigo, es una promesa de Dios. ¿Verdad? No desmayes porque yo soy tu Dios, esfuerces, siempre te ayudaré. Y todos, 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 todos los que se enojan contigo, un día van a ser avergonzados. Elón, ojate conmigo a mí en un vestido de sueño porque un día Dios te va a avergonzar. Porque yo soy ovejita del Señor. ¿Verdad? ¿Cuál es su mesa? Tiene esa comunión con su familia, con su hogar. Honra lo que te da Dios, tus alimentos, tu provisión. porque nosotros, dice la Biblia lo dice el apóstol Pablo, nosotros somos deudores ¿sabe eso? yo no sé cuánto costó mi pecado en la cruz pero después de haber sido yo salvo, yo soy deudor no me alcanzaría esta vida para pagar lo que hizo Jesús en la cruz por mí dice, unge mi cabeza con aceite dice, y mi copa está rebosando su copa rebosa querido amigo querido hermano los que nos están viendo a través de las redes sociales su tiene ese gozo de la salvación como dice en Romanos 5 tiene ese gozo que pase lo que pase que usted sabe que la ira de Dios se ha terminado y que usted tiene un lugar allá arriba en el cielo junto a su pastor dice en Efesios 1, 13 14, habiendo creído fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa que son las arras de nuestra herencia ahí la cambiaron la reina Valera en 1960 le puso arras pero realmente dice en lo original esta es nuestra garantía de nuestra herencia que más garantía que Él nos dio el sello de Él mismo dentro de nosotros ¿verdad? que esa garantía no expira como el de la huelva tres meses y ya eso es para siempre eternamente nos reunió dice 1 Juan 2, 20 apréndesela pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas estas cosas ¿verdad? porque esa unción va a permanecer en usted para siempre y esta misma te enseñará todas las cosas entonces lo que es allá va a poder vejeje aquí me quieren ver en la cara vejeje aquí es un falso pastor vejeje aquí yo defiendo mi fe esa es la verdadera oveja ¿por qué? porque ha sido transformada ya no es una oveja cualquiera es una oveja que tiene un pastor poderoso que todo lo puede hacer conocencias 1, 5 dice a causa de la esperanza está guardada en los cielos al cual habéis oído la palabra verdadera del evangelio esa es la entrada para la oveja ¿para qué? esta deje de estar descarriada y irte a la tarde creer la buena noticia de Dios creer el verdadero evangelio dice ciertamente bien la misericordia me seguirán todos 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 los días de mi vida la misericordia de Dios la misericordia la misericordia me seguirán no tengo que decirle su gracia pero la misericordia de Dios me va a seguir todos los días con una eternidad la misericordia me seguirán todos los días de tu vida ¿verdad? prosperar en el grado significa echar para adelante usted echa para adelante usted es una oveja que se está capacitando disipulando que predica el evangelio donde quiera que va cuando vea otra ovejita mal parada le dice hey Cristo murió por nuestros pecados fue soportado y resultó el tercer día no se deje engañar no se deje engañar por los falsos pastores ¿por qué? mucha gente es muy fácil de engañar porque la mayoría de personas que están en una iglesia falsa no tienen al Espíritu Santo entonces el lobo disfrutado de oveja las puede engañar muy fácilmente acuérdense que cuando usted está en una iglesia falsa buscan nuevos métodos nuevas técnicas nuevas enseñanzas nuevas doctrinas ¿por qué? porque no pueden llenar el espacio que hizo Jesús y el Espíritu Santo puede llenar y en la casa del Señor moraré por largos días ¿verdad? ¿por qué? ahora vive en mi templo vive dentro de mí pero un día viviré eternamente ¿verdad? junto a él ¿usted no se ha puesto a pensar? porque muchas iglesias nada les enseñan cómo llegar a la salvación ¿qué va a hacer usted después de la salvación? ¿ya está listo? seguimos vamos a ponernos de pie ¿verdad? es muy importante este salmo vamos a concluir con esto no solo es sabernos el salmo sino vivirlo sabía que no hay cosa más extraordinaria en esta vida de conocer al Señor de haber tenido un encuentro personal con tu Dios de haber sido transformado y redimido con su sangre preciosa de decirte a ti mismo de mirarte en un espejo válame Dios no puedo creer lo que Dios ha hecho en mí eso es lo más maravilloso que Dios ha hecho en muchos muchos podrán decir que soy religioso o muchos podrán decir que lo que yo digo es fanatismo pero lo que ha hecho el Señor en mí nadie lo puede cambiar porque el Señor es mi pastor y seguramente él vino por lo que se había perdido vamos a hablar de Dios padre el Cristo eres el nombre de Jesús te damos gracias Señor porque sabemos que tú eres nuestro pastor y nada nos faltará sabemos que para hacer esas ovejas tenemos que escuchar tu evangelio el evangelio tuyo Señor que tú el pastor murió por todos nuestros pecados y fue sepultado y resultó al tercer día en las escrituras las escrituras dicen con esa sangre preciosa tú compraste ese redil divino padre donde nosotros podamos estar una eternidad contigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús en la iglesia de Dios dice que Dios veniga de Dios que Dios nos faltará